Siempre que me dicen tú que eres, digo enfermera. La nueva directora de enfermería del Hospital Doctor Moliner rezuma pasión por la enfermería por los cuatro costados. De hecho, en su extensa trayectoria profesional ha pasado por auxiliar de enfermería, enfermera, supervisora y jefa de enfermería en el Hospital Militar. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llevo muchos años no siendo asistencial, pero de todos modos no puedo evitar pasar por una sala, no puedo evitar ver un brazo y pensar que venas más buenas y cosas así. Ahora afronta un nuevo reto al comandar enfermería en este hospital enclavado en plena Serra Calderona y que tiene la humanización del paciente como uno de sus principales valores. El personal de aquí es un personal totalmente enamorado de su profesión. Y eso me parece fundamental porque lo importante en las organizaciones son las personas, que son los pilares. Y la enfermería es la que está los 365 días del año y las 24 horas. Que dentro de las calificaciones y las categorías de los hospitales deberían de añadir una que serían los hospitales con encanto. Porque este es un hospital con un encanto no solamente por el entorno que es encantador, sino por el encanto que tienen los profesionales con los pacientes y los encantados que se van los pacientes cuando salen de alta de este hospital. En el acto de toma de posesión de la nueva directora de enfermería también hizo lo propio la nueva directora económica, Juana Belmar, quien dijo estar mucho más contenta de lo que había imaginado. Las dos son excelentes profesionales, que tienen una trayectoria profesional ya muy importante dentro de la Consejería de Sanidad, las dos, y estamos muy satisfechos y muy contentos con la incorporación de estas dos personas, estos dos nuevos cargos directivos al Hospital Doctor Moliner. El acto institucional contó con la presencia del secretario autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez. Antes, el personal directivo le mostró las instalaciones del centro, un recorrido que se inició por la visita al control de enfermería. Aquí están los artífices de todo el trabajo de enfermería, fundamental en este centro donde incorporan los familiares al ámbito asistencial. Además, se hizo entrega al laboratorio el certificado ISO 9001-2008 de calidad a los análisis clínicos del hospital. Cada tres años hay que hacer una recertificación y es el motivo del acto de hoy, que hemos conseguido esta recertificación y tenemos tres años más por delante de andadura. El certificado es una muestra más del buen hacer del personal de este centro sanitario.